No sé por qué me gusta así, tenerte tras mi asalda, pintándome palabras tú, estate quieto y ven aquí. Eres como un niño grande, manejando un tanque de papel. Y dije todo eso, no solo se ve en nada, ni haré cometas, y dije todo eso, no solo se me acaso, ni caer en mi vida. No sé por qué me gusta así, que nadie sepa lo que es, soltándome las reglas voy a imaginarte un día más. En el poche de cualquier motel, y hacer cosquillas en tus pies. Y dije todo eso, no solo es un andar, ni haré cometas. Y dije todo eso, no solo es una canción, ni caer en mi vida. Y dije todo eso, no solo es un andar, ni haré cometas. Y dije todo eso, no solo es una canción, ni caer en mi vida. Y dije todo eso, no solo es un andar, ni haré cometas.